Muy buenas a todos, bienvenidos a un nuevo vídeo sobre Battlefield 2042. En el día de hoy la cuenta esta de Twitter de comunicaciones de Battlefield ha puesto un hilo en el que nos han informado un poco de errores que había en progreso en misiones y en el evento de liquidadores. Y bueno, he leído por ahí a gente diciendo que va a haber doble experiencia y esto no es del todo cierto, la verdad. Vamos a echarle un ojito al hilo. Eso, lanzamos una solución para el progreso y las recompensas faltantes para las misiones semanales del evento de liquidadores. Y lo que decía, hay jugadores que no pudieron avanzar en las misiones semanales de las semanas 7 y 8 y bueno, con este hotfix descubrirán que ahora pueden completar las misiones pasadas que estaban disponibles en esas semanas. Y aquí viene el punto en el que hay cierta doble experiencia pero que no es del todo doble experiencia. La doble experiencia que conocemos nosotros de, bueno, pues todo dobla en puntos. No, esto no es así. Estamos duplicando los puntos de misión de bonificación para las próximas semanas. La 10, la 11 y la 12 que son las que faltan por venir hasta que acabe la temporada número 2 para que todos los jugadores compensen la pérdida de las misiones de bonificación. O sea, misiones de bonificación. La misión de bonificación es una por semana, es la que da 10 puntos y es la que tiene un tiempo limitado de cumplimiento que es durante esa semana solamente, si no la haces desaparece. Pues lo que se va a doblar en puntos es simplemente esa misión de bonificación que da 10 puntos. O sea, nos darán 20 puntos por la misión de bonificación de las 3 próximas semanas. O sea, en vez de sacar 30 puntos tendremos 60 en el pase de batalla. Pero esto es simplemente la duble experiencia que va a haber. No va a haber ningún tipo de duble experiencia más allá de eso. Jugar y todo lo que gane es doble. No, 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 no. Es simplemente se refiere a la misión de bonificación. Es que he leído por ahí la gente diciendo duble experiencia 3 semanas. No, no. No hay doble experiencia 3 semanas. Hay dobles puntos en esta misión específica por lo que leo aquí. También parece que había problemas con el evento de liquidadores que no subía bien la barrita al parecer. El evento de liquidadores finalizó el martes y descubrimos un problema en el que algunos jugadores reiniciaban el progreso de las recompensas de la cinta de la barrita que se podían ganar. Los jugadores afectados ahora encontrarán sus recompensas desbloqueadas dentro de la colección la próxima vez que inician sesión o completen una ronda. Yo la verdad no he tenido problemas ninguno ni con las misiones semanales pasadas ni con el evento de liquidadores. Yo he conseguido las recompensas normalmente. Aparte de eso también parece ser que la gente de PC está teniendo problemas con crasheos y historias. Con el lanzamiento de la actualización 2.2 hemos visto un aumento en los informes sobre la reducción de la estabilidad del juego para los jugadores de PC. Nuestra principal prioridad es publicar una corrección y agradecemos su paciencia mientras continuamos trabajando para que esté disponible. Yo lo he dicho yo juego en consola pero sí que he notado ayer que he estado jugando haciendo la misión semanal de los martes que en el mapa de Varado en Playstation 5 el cielo parpadeaba y había zonas del mapa que parpadeaban. Nunca había visto eso creo que puede ser también a causa de esta actualización 2.2 porque no lo había visto hasta ahora. No sé si alguien más que juegue en consola lo ha sufrido también. Y bueno pues este es todo el hilo que han posteado esta tarde. Y lo dicho no hay doble experiencia como tal lo que va a haber son dobles puntos en esa misión de bonificación que tenemos una cada semana. Así que haciendo esas tres misiones que normalmente ganaríamos 30 puntos pues tendremos 60 puntos. Pero ya está no hay ningún tipo más de doble experiencia aparte de esto. Y bueno como era un vídeo muy cortito nuestro amigo Temporial el Data Miner de confianza ha puesto esta tarde también un nuevo post sobre referencias a marmas del Larcón que vendrían próximamente a Battlefield 2042 en el que se han encontrado referencias. Nos habla de la M98B que como dice aquí ya se había anunciado que sería parte de la temporada número 2 en un Battlefield briefing anterior en agosto. Y a las que se añade la AN94 de Battlefield 3 mi arma preferida en Battlefield 3 rifle de asalto. Y tendríamos también la mítica SPAS 12 también de Battlefield 3. Esperemos que no venga con munición frag los que hayáis jugado en su día Battlefield 3 sabéis de lo que hablo de las PAGs con munición frag ¿no? Esperemos que no vuelva esa época oscura al juego. Nada me despido vídeo cortito viendo un poco este hilo de Twitter de la cuenta de Battlefield Communication y este pequeño apunte de nuestro amigo Temporial sobre posibles armas nuevas del Larcón para All Out Warfare. Nos vemos en el próximo vídeo. Chao chao.